Erick Ramírez nos comenta que trabaja en una fábrica donde los asustan constantemente Una tarde al sacarse una fotografía en uno de los sitios embrujados aparece algo impactante detrás de él Vamos a verlo Carlos Meraz nos comenta que en una presa de Sonora en uno de los túneles se aparece el fantasma de una mujer con ropa tradicional de los pueblos originarios Un día mientras estaba en el lugar le pareció ver algo que se movía en el túnel así que le tomó una foto Sin imaginarlo captó el fantasma de la mujer del túnel que es simplemente impactante Una leyenda muy conocida en el lugar donde vive Este es el documento La leyenda muy conocida en el lugar donde vive Carlos Ricardo nos comenta que en la casa de uno de sus familiares al sacarle una foto a sus sobrinos en la ventana aparece algo escalofriante Este es el documento La leyenda muy conocida es el documento Nuestro colega Fenix Magnus de Región Paranormal nos envió un registro impactante que captó en una de sus exploraciones a un panteón Vamos a ver lo que registro Jair Castellón nos comenta que trabaja en un hotel donde se aparece el fantasma de una niña Mientras un vigilante da su rondín algo escalofriante es captado por la cámara de seguridad en esos momentos Este es el documento Jair Castellón nos comenta que trabaja en un hotel donde se aparece el fantasma de la cámara de seguridad en unos minutos En Iztapan de la Sal México unos jóvenes captaron un aterrador espectro en la madrugada, vamos a verlo 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 amigo Hernán Almaguer hasta la próxima